¡Aplausos! 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 Viviéndome en Londres Viviéndome en Londres Y yo me amparo, nadie en el mundo no ha querido, y amparo me, que para mí eres un místico que es mío, como lo eres, la culpa mía, la culpa mía. Y yo me amparo, nadie en el mundo no ha querido, y amparo me, que para mí eres un místico que es mío, como lo eres, la culpa mía.